Bueno Carlos, ya estamos aquí para la última sección que es la sección favorita que tenemos Todas otras secciones favoritas Bueno, pero esta es la favorita, ¿sí o no? Siempre dices, es mi sección favorita, preguntas y respuestas No, mi favorita es la de la comida Bueno, pero siempre dices que es la favorita de preguntas y respuestas porque son las preguntas que nos enviáis vosotros a diario De la audiencia De la chavalada Y tengo una pregunta para ti, Carlos Esta es para ti, porque sé que a ti te han impresionado algunos de ellos ¿Cuáles son los aeropuertos más impresionantes a los que has visitado? De los que has visitado Abu Dhabi No he hecho escala en Abu Dhabi nunca ¿Vale? ¿Catar? Singapur es bastante guapérrimo Bueno, es que es el aeropuerto más grande del mundo Es espectacular El aeropuerto de Changi El de Singapur es brutal Ahí fue, mira, precisamente hice la escala Fue una de las escalas de uno de los principales viajes Fue ahí, el aeropuerto de Hong Kong También es bastante guapo Y luego, me gusta mucho Y es, no tiene nada del otro mundo Pero está como muy bien hecho Se nota que son alemanes los tíos El de Munich es espectacular El de Munich no he ido Perdón, el de Frankfurt El de Frankfurt El de Frankfurt es el aeropuerto de Europa Creo que es el aeropuerto de Europa que mayor número de conexiones recibe Podría ser perfectamente Y es seguramente uno de los espectaculares No tiene el otro mundo Pero está como todo muy bien hecho Muy industrial Está como muy bien pensado El flujo de gente para recibir la cantidad de vuelos que se reciben Para mí seguramente Asia y el de Frankfurt es bastante chulo Yo sí Yo me quedo con el de Singapur El del Changi Porque es un aeropuerto que prácticamente Y no es broma Lo que voy a decir Podéis pasar un día Sí, sí En el aeropuerto Con las actividades que hay dentro Es algo espectacular Yo jamás he visto nada parecido Voy a decir una cosa que no viene Bueno, viene a colación Si alguna vez viajáis con Turkish Airlines Lo más normal Si vais a Asia Que es un poco el vuelo típico que hacen desde España Es fácil que le hagáis escala en Istambul ¿No? Lógicamente Es Turkish Airlines Lo normal es que tengan ahí la base Si coges una escala que dure más de 8 horas por lo menos hasta hace un tiempo os hacían un recorrido gratuito por Istambul Yo lo hice Me dieron de desayunar Me dieron de comer Me subieron en autobús Me visitaron todo Y la escala me vino de puta madre porque visité Istambul for free Sí, sí, está muy bien Esto en muchas ciudades cuando tienes una escala muy grande las compañías te ofrecen esta posibilidad Está guay Y la verdad es que está muy bien Sí, sí Vale ¿Cuáles son los museos más impactantes que habéis visto? Eso para qué más impactantes A mí te voy a decir los que más me han gustado Yo creo que me han impactado más El Louvre es precioso El Louvre es increíble Es espectacular Yo tengo una anécdota del Louvre Una anécdota Cuéntala Cuéntala Tuve una oportunidad que creo que muy poca gente ha podido hacer Un fabricante hizo Ya sé cuál es Hizo un evento una presentación en el Louvre lo cual es una chaladura y cerraron el Louvre O sea, cerraron una ala del Louvre O sea, yo tuve la oportunidad de ver la Yoconda Sin gente Con 10 personas Si hay 10 personas que eran colegas del sector O sea, cerraron una ala del Louvre para una presentación de un teléfono que justo la presentación la hicieron debajo de la cúpula de cristal O sea, que era una chaladura Era el fabricante Opo del rollo de madre mía lo que se habría gastado aquí y visitamos gran parte de las obras sin nadie para nosotros Es que el Louvre Es espectacular Es espectacular Yo me quedaría con el Louvre con el MoMA de Nueva York y con el Pergamon Museum de Berlín Muy bien Habrá muchos más pero yo creo que estos Otro muy bonito también es el Basa Museum que hablaremos un día cuando hablemos de Estocolmo pero el Basa Museum está muy muy guapo y dentro tienen un barco súper antiguo bueno, es precioso os hablaremos del Basa Museum en Estocolmo Muy bien Vale, pues seguimos ¿Qué ciudades capitales de Latinoamérica han visitado y cuáles recomendarían? De Latinoamérica Ciudades capitales Bueno, Ciudad de México Lima Bogotá De Latinoamérica ya está en mi caso Yo es todas esas Bueno, no México de F no Quito Quito también Quito me gustó, eh Quito está muy guay, eh Yo no he estado Yo estuve y tuve la suerte de que yo tengo un amigo muy amigo en Quito y aprovechamos un un hueco que tenía en su trabajo y me acompañó y me hizo de guía turístico por Quito y la verdad que tuve la oportunidad de ver Quito real Así que muy muy bien Una que no he estado y seguramente la que más ganas tengo Buenos Aires Ya, ya Tengo unas ganas muy locas Yo también Yo también Es una de las capitales Podríamos ir Estaría un viajazo de Argentina Estaría muy bien Y acabar en la Patagonia Piénsalo, eh Te llevo de trekking a la Patagonia a que te mueras ahí de mi pelo Pero no hay necesidad Es que te encuentren ahí con un dientes de sable No, yo me quedo en Buenos Aires comiendo pizza y milanesa Y animando a Boca y a River Madre mía A Boca y a River, eh Venga Otra vez este programa Tengo que arreglar Puedes ir por el medio de Buenos Aires con media camiseta de Boca y media de River Seguro que se lo toman súper bien Pero no puedo hermanar No creo En este caso Yo Puede ser que sí ¿Eres de River o de Boca? ¿Qué te hace más gracia? Y no me vayas de guays Yo tengo respuesta y lo voy a decir Me da igual Tú eres de River Tienes una cara de River Basado De Boca a muerte ¿Sí? Basado en Maradona No ¿Por qué? Porque la camiseta te gusta más, ¿no? Sí ¿Pero por qué no puedo tener...? A ver, yo tengo un muy buen amigo argentino ¿Tienes una cara de River? ¿Por qué tienes cara de River? ¿Por qué tengo cara de River? No sé Porque hay gente que tiene cara de Carlos y gente que tiene cara de Juli Tú tienes cara de ser de River Tú podrías llamarte Carlos perfectamente No, no tengo cara de Carlos Yo no podría llamarme Juli No, no tienes cara de Juli Pero tú sí que tienes nombre de Carlos No, yo no tengo cara de Carlos Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, pues yo te digo Yo creo que sí Pero yo si tuviera que escoger me quedaría con el de Messi, ¿cuál es? Ya te acuestes Sigue contestando No me acuerdo Creo que era Rosario Soy de Rosario Eh... A ver, sigo ¿Cómo hacéis para conciliar trabajo y viajes? ¿Cómo lo haces tú? Pues en mi caso particular es prácticamente indivisible Ahora con el tema del coronavirus es bastante particular pero yo he tenido la suerte de viajar entre comillas tanto Juli he viajado más que yo pero porque me dedico a un sector en el cual los viajes son indivisibles O sea, que a dos por tres hay presentaciones en gran parte del mundo muchos de los fabricantes son chinos hay presentaciones mundiales por Europa en Estados Unidos en California en Los Ángeles Pude ir por trabajo a Latinoamérica en dos ocasiones O sea, yo realmente a Colombia a Perú y a México aunque he repetido en algunos de los destinos la primera vez fue por trabajo Sí, bueno yo lo compagino porque tengo por suerte en mi trabajo puedo compaginarme lo muy bien tengo mucho tiempo de vacaciones Los mamporreros tenéis tiempo Los mamporreros tenemos tiempo y claro Si eres teletromer y que no sabes lo que es mamporrero lo puedes buscar en Google y otro día lo explicamos Sí, pero no soy mamporrero que quede claro aquí que no soy mamporrero Tienes cara de mamporrero Sí Tengo cara de Juli mamporrero Y derribelo un poco Yo lo compagino ¿De River? De River mamporrero Tengo más amigos de Boca que de River No te he preguntado No, me lo has preguntado antes Ah, bueno Esto lo hacemos mucho en privado del río Vale, muy bien pero tu opinión no te la he preguntado Lo hacemos mucho en privado y jode pero aquí queda muy mal Aquí Aquí Yo es que me gusta tensar un poquito la cuerda Pero ¿quién te ha preguntado? Pero estamos en las preguntas y es como más distendida Es verdad, es verdad Eso sí que es verdad Y si tú y yo no nos divertimos La gente no se divierte La gente se divierte Es verdad Si buscas la tensión quizá no se divierten tanto Pero ahora no Pero cuando nos piden nuestro rollo Les Les gustará Les hará risa Bueno Quizá tendrán que rememorar estos vídeos Bueno Es como Yo veo la serie de Office y yo sé que en los primeros capítulos lo normal es que no te guste Pero yo te he preguntado ¿Qué serie? ¿Ves? No Países europeos infravalorados Yo lo tengo claro Eslovenia Polonia Perfecto Pues mira Polonia Yo creo que ahora está Bueno Pero no es un destino que te viene a la cabeza Desde luego que no Venga Vamos con la última Carlos ¿Qué te parece? Fantástico Un par más Venga Un par más Hola desde Costa Rica ¿Les han impedido subir cosas a algún vuelo? Hostia Buena pregunta O sea Sí Lo típico de de overbooking o que no hay capacidad y me han hecho bajar Pero nunca me han dicho eso de quitarme algo del rollo Uy esto no lo puedes subir Nosotros un trípode Con Raúl Sí Un trípode Lo tuvimos que dejar Porque era extensible y no querían dejárnoslo subir Hostia Y es raro Mira que subió yo con trípode Joder Y yo Pero hubo un vuelo que no nos dejaron Y le dijimos Era un interno o era uno largo Era uno largo Uno largo Nos quedamos sin el trípode Para todo el viaje Tuvimos que comprar uno allí ¿Qué hacen con esto después? ¿Tú lo sabes? Pues Espero que 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 se lo metan Un día podríamos invitar a una amiga tuya Sí, claro Podría estar guay Porque sabe Sabe mucho de vuelos Y puede contar cosas como divertidas La podemos invitar Y guays Pues la invitaremos Una amiga que es a zapata de vuelo La vamos a invitar y que nos explique anécdotas de estas de vuelos Cosas Hostia Ojo, ¿eh? Le gustará Seguro que se apunta Seguro Ojo Venga La última, Carlos ¿Qué tipo de turistas viajeros son? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Qué tipo de turista eres tú? Yo soy un híbrido ¿Turista o viajero? Yo soy más viajero que turista Yo soy viajero pero sí que es verdad que en una parte del viaje me gusta dedicarle siempre dos o tres días a no hacer nada a que me cuiden a cuidarme y a desconectar O sea, yo soy mucho más viajero O sea, yo de hoteles no suelo ir mucho pero sí que en la última parte del viaje sí que me gusta O sea, puedo ir de mochilero y hostels pero sí que me gusta reservarme una parte al final Para descansar Un poco más lujo En plan de rollo me pego un capricho me pego un hotel bueno me voy a descansar Eso sí que me gusta Yo no Bueno, no pasa nada Yo no Yo no Yo soy más Yo soy más de hoteles de tres euros desde el primer día hasta el último El último quizá me doy lo mismo que tú un capricho Pero mis caprichos no son choladuras No, no, no Lo que pasa es que en muchos países es mucho más barato el hotel Pero sí que Yo a veces pienso eso y pienso Nunca voy a poder pegarme un lujo así a este precio Entonces No, no, eso es verdad Lo disfruto porque es el rollo me gasto 400 euros una noche que es muchísimo dinero Pero es que digo ¿Pero es que esto? O sea Puede que no lo vuelva a vivir nunca más en mi vida, ¿sabes? Algo tan extraordinario Salvo que vayamos a Tulum y la gente se equivoque y nos mete en un hotel Eso es verdad Eso es verdad Totalmente cierto porque nos pasó en Tulum Se equivocaron con un precio Yo, por ejemplo eso luego en mi presupuesto una semana Pero o más o menos porque yo sí, más o menos que yo voy muy de tirado la verdad Yo voy yo es demasiado extremo pero voy muy tirado Yo lo sé soy consciente soy consciente de ello Que a veces hasta demasiado del rollo igual no Que no me hace falta No, no me hace falta pero a veces dices llegará el presupuesto que me he marcado y siempre te pasas un poquito de presupuesto y cuentas con ello Nuestro viaje de Asturias yo estoy flipando lo que nos costó Sí No voy a decirlo fue muy barato o sea, hostia Sí, estuvo muy bien La verdad que sí las noches de hoteles todo nos salió muy bien muy bien de precio la verdad Pero bueno somos viajeros la verdad Pues familia ¿Nos hemos llegado al final? Yo creo que sí ¿Hay algo que quieras decir? No Está durando bastante esto ¿Cuánto? Yo creo que bueno, una hora y algo Una hora y algo Sí Hostia ¿Tú llevas gafas? No, es que no veo Yo llevo gafas ¿No llevas gafas? ¿Tú no llevas gafas? No Pero es pre-vicia ya ¿Sabes qué la pre-vicia? Cuando llegas a cierta edad Yo sé lo que es el vicio El pre-vicio Es que tienes vicio antes de tener vicio Exacto No llegas a tener vicio Pre-vicio Sino que antes tienes un poco de vicio Me he acercado porque pero veo perfectamente desde aquí Para que no sabes dónde mirar Exacto Que no sé dónde mirar ¿Ves el punto rojo? El punto rojo En medio Justo donde está el cursor Sí Esto en el podcast O sea, esto en el vídeo es contenido de mierda Ya, ya, pero bueno Pero sí aprendéis también ¿Cuánto llevamos grabado? Una hora y diecisiete minutos Que se van a quedar en una hora Dos Una horita Fácil Una horita Así que nada, familia Este ha sido el último Viajes Unplugged Como siempre ya sabéis Estamos disponibles En todas las plataformas De podcast Que nos queráis encontrar También estamos en todas Las redes sociales Sobre todo Recomendamos encarceladamente Que nos llegáis en Instagram Que es donde hacemos Las publicaciones y demás Esperamos de corazón Que os haya gustado mucho Esta sección Y nos vemos muy pronto Muy, muy pronto Hasta la semana que viene Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!